Zidane es un magnífico tío, Ibeca y Ronaldo, pero luego están aquellos que se creen que... Ronaldo es un jeta y punto, es un jeta y se acabó y se acabó, además estos son corjetas todos. Malos son, o sea, no es malo que se cree que Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en Número, todo lo que ha desarrollado para su propio veneno. Él y su representante, el culpable de que el Madrid vaya mal, mira, yo me he ido, entre otras cosas, porque él como ya se considera acabado y se considera ya tal, dice antes de que yo me acabe y que eso es, voy a acabar con el Madrid. Entonces es un tío negativo de estar destrozando el Madrid, la moral de los jugadores y tal, para que digan, es que es el Madrid el que está mal, no Raúl, es terrible de lo malo que es el chaval. Y yo no puedo con ese problema, como no puedo con ese problema, que tiene mucho que hacer y tenía que hacer la fusión de Avertis con Autostad y otras cosas más, pues ya he estado seis años de sinistro. Yo conozco al presidente de aeropuerto, vamos, que los treinta kilos han salido de aquí, que han ido allí, seguro. Y ahora hay que ver de dónde está la salida del barrio de ese de... Eso lo hace con Jorge Méndez, Jorge Méndez es el representante del presidente de el... Todos esos... Todos los raros. Y aparecía el Méndez, y el Méndez está, y luego el Méndez, que luego él cobra de Méndez, claro, él pagaría Méndez, que es a él, ¿eh? Porque digamos el... La cuartada del presidente de aeropuerto es Méndez, ¿no? Entonces, Méndez y el presidente de aeropuerto le sacaron el dinero al ruso, con lo de Nourinho, con lo de Carvalho, con lo de Ferreiro, con lo de Nourinho, y ese dinero lo que para es que se lo llevarán, se lo llevan a Suiza, ahora hay que alguien... Alguien, se tiene que cabrear a alguien, de los que están en la pomada, y alguien tiene que... Y alguien nos tiene que dar la pista de esa cuenta suiza. Pero si está loco, si este tío es un inglés, si es que es un enfermo, si es que es un enfermo, es que joder, es que es normal, es que no es normal, si fuera normal no haría todas las tonterías, ¿qué hace? La última que te digo es, ¿eh? Ahí en la tele lo vio todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, el mundo, el mundo mundial. ¿Por qué hace esa tontería, no? Méndez no manda nada en él, igual que no manda nada en Méndez, en Mourinho, nada, 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 cero patatero. O sea, nada, 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 no lo hacen ni caso. Voy a ir para las entrevistas que yo utilizaba, decía, oye, ¿qué quiere? Nada, ni en caso, ni puto de caso. No, no, que no, joder, que no. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados, los dos, el entrenador y él, y entonces esos tíos que no viven o no ven la realidad como tú, porque los dos pueden ganar mucho más dinero, como te digo, si fueran de otra manera. O sea, estos son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos humanos. Nada, nada, pero además con esa cara que tiene, con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo. Si la publicidad es lo contrario, ¿eh? La publicidad es todo lo contrario de como yo. Ya no es portero para Madrid, ¿o quieres que te diga? No lo es, es que no lo ha sido nunca. Ha sido un gran fallo que hemos tenido, la verdad es que los que adoran, le quieren hablar con ellos, yo qué sé, lo defienden tanto, y bueno, ha sido una de las grandes estafas, la segunda de Raúl, las dos grandes estafas del Madrid, son primero Raúl y segundo Casillas. Ese es uno de los efectos del Madrid, es además estoy limpio, es otro que no tiene cabeza, es un foqueta, ¿no? Entonces el Madrid se los come, esos tíos se los come. Ahora no hay un sal, está acabado de jugar mi madre. No, porque un niño es un imbécil, porque oye, este tío, vamos a ver, este tío, o sea, no es que no quiera jugar. Bueno, es un poquito su normal, conduce sin carnet, o sea, cosas de esas, ¿no? Que ya lo que dice, ya dicen que no es un tío, que no tiene, que se cree que es el carnet para otro, sino tal. Pero dicho eso, es un tío que efectivamente le ha agobiado la presión. Yo digo, bueno, es hasta un enfermo, ¿no? Es decir, ¿verdad? Le da igual que esté enfermo, pero no lo mata, tú eres un mierda. Vamos a ver, a Nel Bosque no le ofrece el trabajo, porque todo el mundo sabe que no es entrenador, pero es que ¿por qué? Yo lo digo, esto no lo puedo decir, no le quiero ofender, pero la gente sabe, el mundo del fútbol, que es muy, muy valioso y tal, ¿saben que no es entrenador? Joder, yo os pediría una cosa, que habléis con los presidentes de los Icas, nada más, para que los Icas, la sensación que él tuvo. El problema es el Bosque, porque mira, el Bosque no es entrenador. Camacho es entrenador. ¿Cómo es entrenador? No es de equipo grande, lo que tú quieras, no sé qué, pero es entrenador. Pero el Bosque no es entrenador. Es que no lo es. Habla también con Rafa, ¿eh? Que joder, que le vamos desde la casa. Bueno, no es. Pero ya que hablar, lo del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida, es lo del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe de decir personal, ni sabe de práctica, ni sabe de física, no sabe nada. Es un zoquete. Y vamos, y que vaya por ahí por la vida, diciendo que él, bueno, tiene el mismo tipo grande.